En el fondo del río, en los pliegues del alma, en las manos que atrás traen incansables jornadas, en los tiempos palamales, por caminos de tierra, en los viejos vecinos, en la paz domingueva, en la siesta descalzada con la entregadera, hay un dueño que marca su acordeón verdurea. En el rancho niñero, donde nacen los hijos, y se arudan las tardes como un lúo de gritos, en la boca que besa, ese vaso de vino, y florecen canciones, abrazada de amigos. En las noches que valo por abismos de estrellas, un soplido de fuelle, por el aire que me lleva, en la luz de los ojos, de una reina morena, en el sueño borracho de él, que muere de pena, en las plazas castadas, por amores que espejan, en la voz cristalina, de los labios que tiemblan, en mis padres mateando la radio navega, chamanete y suspiran, corazones que vuelan, viento norte que traes, dando fuego en la sangre, yo nací bajo el mar, con que envuelves el aire, de esta tierra que guarda, en su alma sonora, el lamento de parches, y de platas que lloran, yo te llevo en mis brazos, con olor a madera, corazón que suspira, llámame, que se lea. ¡Gracias!